Oye, hablando de mujeres hermosas, 40 jovencitas están en ese certamen de Miss Panamericana y ¿quién crees que se metió al hotel? ¿Quién? Nixon, te odio. Entró Nixon Hernández para allá. ¡Cochín! Estuvimos en el hotel donde están concentradas las participantes de Miss Panamérica Internacional. Las 19 chicas han estado por más de una semana aislada de familiares y amigos, practicando y ultimando los detalles para la coronación. Dijeron que no se ponen hombres en el cuarto. No, pero es que a mí me dejaron entrar especialmente. ¿Y por qué? Porque somos de Estrella TV. ¿Puedes venir a tu hair? Sí. ¿De dónde vienes? Estoy de Quebec. ¿Ya te enseñó a comer pupusas tu compañera? ¿Cómo? ¿Ya te enseñó a comer pupusas? No sé qué es. Oye, no. Venga, venga para acá. ¿No le has enseñado a comer pupusas a tu compañera? No, es que la tengo a dieta. O sea, tú vienes desde Ecuador. Sí, yo vengo desde Ecuador y vengo acá solita. Estoy solita. Y este... Ay, estás solita. No, ya no te preocupes. No, ya no vas a estar sola. No te preocupes. ¿Puedo ayudar a pintar? No sé. Ay, esto no es para la cara. Tengo un excelente reportero, pero de maquillista, no mucho. Para en vivo, Nixon y Hernández. Ay, Nixon, qué lindo. No deja una pa' comadre. Yo les puedo dar un masaje a las chicas. Y ponerle su mascarilla de... Ay, me da que... La que les dije el otro día. De agua mineral con petino. No deja una pa' comadre. Oigan, vámonos ahora al cine. Estuve... Estuve...